Hola muy buenas, soy Moisés Vargas y aquí estoy con mi compadre Niño Seve para apoyar esta gran labor que está haciendo nuestro amigo Paredes con Letras de mi Corazón. Por tu amor la luna tocó y el sueño tuvo mucho Por tu amor la luna tocó Soñándome el huevo rojo Tú dices está precioso mucho Y a mí me está, y a mí un poco Yo quiero seguir soñando Viviendo mi realidad Yo quiero seguir soñando Y si alguna vez buscando Quieres encontrar verdad Aquí te estaré esperando